Dulce y perdido paraíso de Zogoibí, el rey desventurado. Allá, al otro lado del mar, quedaron los verdes jardines del Edén. Veo las torres de la Alhambra alzadas al aire denso y perfumado de Granada. El correr cristalino del agua, el aroma intenso de las flores, el rumor bullicioso de las fuentes. Oigo la voz del viejo Ismael, mi abuelo, diciéndome que lloraba el agua de la Alhambra. Y yo no le creía, y ahora sé que es verdad, que el agua y los surtidores lloraban por mí. Recuerdo aquel silencio de los patios, turbado por la música de los ruiseñores. Y toda aquella magia ordenada del amor, hecho piedra. Y una voz, que yo creía entonces la del ángel Azrael, me decía que aquello que veía en mis ojos era ya el paraíso prometido y que era inútil esperar otro mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!